Muy buenas a todos, estamos por aquí por GTA V, estoy aquí con Makiman, con Jairo Obi y con Patidragona. ¿Qué tal chicos? El tío dice que tal y se va. ¡Hala, lo estrés para el agua! Por culpa de Jairo tío. No me lo esperaba, no me lo esperaba, no me lo esperaba, pero esto es así tal cual ya o qué? Para, para, para. Esto es lo sencillo, Maki. ¡Eh! Pues no. ¿Pero qué coño? ¿Qué pasa, Jairo? Esto no es nada. ¿De dónde sabes? No lo juro. A ver, a ver, a ver, estaba muy rápido. ¡Eh, eh! Me ha chocado. ¡Eh, no! Y ahora... ¡Maldita estampa! Es por aquí. ¡Uh! Os habéis quitado en el momento justo. ¡Uf! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Coge el punto! Es que no puedo ir con esto. A ver, a ver, a ver. Puyo up-spring. Sí, hay que detener carrerilla ahí arriba. Madre mía, me vuelvo acá. Se podría quedar... ¡Atención! ¡Vale, vale, vale, vale que bien! A tirar a todos. A ver, a ver, ahora lo más... ¡Bum! ¡Ufff! Lo mal está Lo mal se fue ¿En serio no hay un punto de control ahí arriba? No No El último ya es la meta No, el último no soy yo A ver si me pueden adelantar Digo que me caigo al agua Venga, adiós Adiós A ver, a ver, a ver, tengo que subir ahí ¡Vamos Loma! ¡Que tú puedes! ¡Pero! ¡Pero! Y yo le pillé el rebufo del revés, ¿sabes? ¿Eres un barco o qué, Loma? ¿Será? ¡Ah! ¡Una! 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 Creo que me he pasado Creo que me has explotado ¡Papá! Otra vez Tengo un intento más, si no NF ¡No! ¡Hombre! ¡No! ¡Qué me estás contando! ¡Uuuu! ¡No! ¡No! ¿Qué hago? Yo te ayudo Yo creo que pillas demasiada carrerilla, no sé ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué me he metido dentro del co... ¿Qué te pasa, oye? ¡Ay! ¡Quieticita! ¡Pero! ¡Pero! ¡Qué te pasa! ¡Pero! ¡Qué me voy a contar! ¡Tío! ¡Llama! 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 ¡Socorro! ¡Poder mía, tío! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tengo que llegar! ¡De alguna manera! ¿Con teclado es difícil? Sí, la verdad es que sí El mando de aquí ayuda mucho ¡Uy! 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 ¡Concha la lora, pelotudo! ¡Me fui para abajo! Bueno, yo voy a llegar ya ¡No, no! ¡Tenéis 30 segundos para no quedar en NF! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡No! ¡Lo que ha hecho ahí! ¡Iba Paty! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí, Paty! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos un poco nervioso! ¡Te estoy festando! ¡Acelera, acelera! ¡Que si no, no llegas! ¡Me paso! ¡What the fuck! ¡Llega! ¡Toma! ¡Hala, hala, hala! ¡Que has llegado ahí todo! ¡Es que a mí me dicen NF y yo me intento apurar como sea, ya macho! ¡Ha sido decirle NF y dices, no! ¡Yo tengo que terminar! ¡Yo estaba haciendo tiempo, Lomax! ¡Vale, amiga! ¡Al final! ¡Al final ha ganado Haydo! ¡Sí! ¡Me dejó ganar, hombre! ¡Vamos a hacer trampa! ¡Sí, claro! Espero que les haya gustado este video si les gustó, si les gustó de verdad no olviden darle botoncito de like y si no están suscritos, ¡suscríbanse! ¿Por qué no? También no se les olvide dejar algún comentario ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!